Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en la vuelta de aquí esta compañía y bueno, esta es la tercera etapa de Ivia Alicante y bueno, como veis es una etapa en llano ya veis que, por así decirlo, la forma del día es muy buena, lo malo que hoy pues no nos conviene mucho porque es una etapa en llano seguramente que los favoritos sean los sprinters, los Gaviria, los Devenkol, gente así y bueno, tengo que decir una cosa porque ha ocurrido dos cosas importantes diría yo que como, a ver, como yo estos vídeos los estoy grabando mucho antes de que sea la vuelta bueno, dos días antes de que empiece la vuelta, pues no sabía que iban a cambiar los corredores ¿a qué me refiero con dos, bueno, exactamente con dos corredores? en el caso de Carapá, pues si no lo sabéis es que la semana antes de empezar más o menos la vuelta fue a un criterio, según dice el equipo Movistar, que no estaba autorizado y se cayó y tiene contusiones en el hombro y no puede participar ya ha sido sustituido por Joaquín Rojas y luego lo más raro porque adentro lo malo, lo de Movistar ha sido pues porque se ha caído y diría se ha caído y ya está pero es que lo del Tinineos ha sido todavía más raro pues porque se ha caído o sea, no se ha caído es que no lo saben, se ha ido Elisonde mira, de Kionin ha abandonado uno cuidado que aquí ya ha abandonado gente pues mira, vámonos al Ineos y lo explico, aunque si estáis siguiendo esto la vuelta, pues lo sabréis pues mira, Elisonde, el corredor francés después de participar en Burgos parecía que aquí iba a correr esta vuelta ciclista a España pero finalmente no el equipo ha decidido traer en su lugar al español David de la Cruz que me parece, pues un poco raro vamos a poner por ejemplo Omar Frile, cubrir a Fulsan luego Gorka Izaguirre que cubra a su hermano que ahora tenemos que hacer una cosa bueno, antes de nada, espérate vamos a hacer esto y vamos a tomar posición ah, por cierto hoy estoy probando con un programa nuevo ya veis que está bastante desangela la carretera poco a poco lo iré subiendo mira, Luis León Sánchez al ser el segundo lleva la clase bueno, y en el podio en esta vamos a irnos ahora con el mayor rojo que es Johnny Izaguirre y bueno, es lo que os digo lo del Team Ineos es lo más raro porque a Elisonde no le han quitado del equipo y han puesto a David de la Cruz básicamente y bueno, aquí vemos a Johnny Izaguirre como mayor amarillo bueno, como mayor rojo, mejor dicho bueno, lo dicho Fraile que cubra a Johnny Izaguirre Luis Le que cubra a Miguel Ángel López hoy no sé por qué tienes un más dos hoy no me interesaría nada que lo tuvieras y bueno vamos a ver cómo están de forma mira, mira hoy Fulsan tendría un cero Miguel Ángel López parece que está bien me alegro ojalá que esto es la primera etapa de la montaña que van a ser los próximos dos días ah, y otra cosa que tengo que resaltar de este vídeo como ahora mismo tengo una mala conexión no sé si lo voy a poder subir cada día yo siempre lo subiré el mismo día a la etapa un poquito antes sobre las dos pero como os digo no lo sé si lo podré subir a tiempo porque ahora mismo la conexión no me permite ir muy sobrado de tiempo, digamos así que si no lo tendréis al día siguiente bueno, y la escapada parece que se escapa Diego Rubio Mick Liturria y Rodríguez los tres equipos invitados aquí los tenemos vale pues como digo esta etapa es totalmente llano y la siguiente en estas dos salvo aquí tenía que explicarlo de la parte de de David de la Cruz y de Carapaz porque evidentemente en el juego como veis están o sea, por ejemplo en el Movistar aunque Carapaz haya perdido tiempo en el Mayor Rojo ahí lo veis y Kenny Elisonde pues eran corredores sobre todo Carapaz importante pero bueno no podía aparecer ya vámonos al final de la etapa ya que hoy con el Astana no tenemos nada que hacer y por cierto si no habéis visto la etapa anterior verla porque ha sido increíble ojo cuidado conectamos cuando quedan 14 kilómetros para la meta de Alicante porque han se han caído algunos corredores pero ahora esperaros porque ahora vamos a hacer el grupo pero bueno vamos a poner ya para que empiecen a hacer el treno Manuel Boaro va a ser el primero bueno Gorka y Zagir el segundo primero Boaro como hemos dicho luego a ver hoy a a Cataldo tiene un menos 3 le va bueno digo eso y le pongo yo también Cataldo apañate como lo puedas luego Gorka y Zagir luego a ver ponemos esto Luis León luego Johnny Zagir que aunque sea el líder ahora mismo es el menos líder de los 3 que tenemos por así decirlo a Fulsa le veo más y a sobre todo Miguel Ángel López porque viene mucha montaña mierda no lo he hecho bien es que se ha caído un corredor importante vale en la caída que os comento ahora ahora lo vamos a ver luego cuando se forme vale Boaro ahora dale el ritmo pero vamos a ver a la caída mirad se ha caído Zilin Bar que lleva en Garden que es un corredor medio importante el Astral vale Stival para alguna victoria si pero es que se ha caído está quedando en Hard un corredor bastante importante que podría contar para la general ya más que va por delante de nuestra así que es un corredor que nos quitamos vamos con Manuel Boaro que está intentando pelear con el equipo de Gaviria y con el equipo de Sam Benes que por cierto en el puerto han tenido un pinza un problemilla vamos a ir dándole el gel vamos a apretar vamos a apretar mucho más solo queda Carlos Rodríguez por arriba y evidentemente se puede olvidar ya de la clasificación vale 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 vamos a meter ya a Omar Fraile vamos a pararlo perdonad también si oís el ventilador pero es lo que tiene hacerlo con un portátil aunque sea potente vamos a meterle ya al 99 bueno a Boaro esperate a Boaro le vamos a separar así vamos vale 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 Fraile Fraile corre corre WorldCard Zagirre bueno es que lo he hecho fatal me lo he hecho sin fijarme en los en los estos pero bueno bueno aquí viene un repechín parece que no tiene mucho vale es un 3% por lo que parece así que Omar Fraile puede rentar bastante pero vamos a quitarnos pronto bueno esperate lo hemos retrasado bastante así que vamos a quitarlo y vamos a poner a Johnny Zagirre directamente al 99 porque hay que tirar la hemos liado bastante bien vamos a poner que sprinten todos vamos a ver que podemos hacer va a ganar un sprint bueno aún así Johnny Zagirre está en una forma increíble quien gana Sam Bennett John Dengor podría ser si podría ser real que controle Sam Bennett no lo vería descabellado pero bueno nosotros estamos bastante bien Johnny Zagirre octavo aquí lo vemos décimo Fulsen y décimo tercero Miguel Ángel López así que estamos bastante bien incluso hay Primo Rockliff Fabi Aru o sea que la gente de la general está bien el único que ha perdido tiempo si se le puede también bueno pero por el mayor blanco el de los jóvenes comparado con Miguel Ángel López ya ha perdido un tiempo bastante importante y llega a Tau en Hart vamos a ver el podio como digo primera victoria del Bora ya que ah por cierto la descripción he pensado que debería ir poniendo los equipos que ganan así un breve vistazo Sam Bennett Johnny Zagirre sigue como líder tercero ahí tenemos a Luis León Sánchez de los favoritos nuestro primer corredor es Miguel Ángel López luego aquí Luis Ángel Matés sigue ganando la clasificación de la montaña Johnny Zagirre está por aquí luego en clasificación por puntos sigue liderando Johnny Zagirre pero en este caso en la siguiente etapa la lleva a Sam Bennett que creo que es el que la va a ganar y luego por jóvenes aquí lo vemos de momento gana Nelson Poules pero ya veis que se está acercando Miguel Ángel López aquí rivales en la primera página pero sería Daniel Felipe Martínez pero creo que va a ayudar a Rigoberto así que nada y por equipo seguimos liderando dos minutos por delante de Loto Soudal aquí nuestro rival será Ineos y Movistar seguramente así que bueno espero que os haya gustado esta etapa la victoria de Sam Bennett que podría darse la realidad no lo digo que no en la tercera etapa así que bueno espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós